Hola, bienvenidos un día más a la sonrisa de Bea, bueno ya os lo he dicho, si es que soy una pesa Bueno, que he venido al chico, hemos venido paseando, digo voy a ver si tiene algún pendiente Que no le falta un pendiente a Bea, y mirar lo que me he encontrado, más de medio puesto, os lo decía yo Que cuando pasara esto el chico lo decía, y mirar, bueno, por ejemplo esa paleta, los correctores Este me recuerda mucho al canvas de Technic, me recuerda muchísimo, muchísimo al canvas Pero bueno, lápices, pintaguñas, 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 colores nuevos de la imitación de ya sabéis Tiene estos de las Kardashian, aquí sigue teniendo estos, aquí tiene más La imitación de los de Dior, mirar estos, muero de amor, pero vais a morir con estos Mirar, 15 o 16 euros valen, ya sabéis la marca que es Le han volado, tiene otra caja ahí que le han volado, que digo no, aquí tiene más Aquí tiene más Mirad los que tiene, si os dais cuenta tiene el Super Stay, el de la edición limitada de dibujitos Ahí lo tiene, fue una edición limitada Polvos en crema Tiene mascarillas de Ciaja, pero estas son una auténtica Ciaja, mirad Estoy, I'm flipping, las paletas las tiene detrás Aquí tiene más labiales tipo nude Aquí, si son, vamos a ver si son, sí, los, mirad los crayones Ahora le pillaré, ¿os acordáis que estaba? Veis, aquí tiene más de estos que me encantan, por cierto Aquí tiene otros, mirad este, mirad este rimel, máscara waterproof Solamente el diseño, mirad que cosa más, y pesa, esto pesa Jolín, como pesa Esto es colorete, aquí tiene más de estos que valen, ya os digo que valen 15-16 euros Un pastón Estos que me has enseñado Ah, estos son, mirad, veis, tienen el espejo por aquí y el color por aquí, mirad, veis Y es bonito el color, es chulo, mirad, si ya lo tienen casi vacío, el blister ese Cepillos, ha traído peines, ha traído un montón de pinzas, brochas, quita esmaltes Y próximamente uñas Mirad, y próximamente uñas, ¿esto qué es? La lámpara La lámpara, miradla Bueno, aquí seguimos, aquí tiene más esto Y mirad que tiene aquí Se harán niñas semipermanentes ¿Aquí? Sí Se harán aquí Bueno, ya os contaré, ya os contaré de lo tuyo Contaré lo tuyo Os contaré una cosa Mirad, aquí no recuerda Ah, ah, ah Pues aquí, una foca Bueno, pues mirad todo lo que ha traído nuevo Mirad Aquí, ¿os lo he enseñado o no? Mirad, estoy, de verdad Mirad Aquí no recuerda Estoy on fire total O sea, no lo puedo Cuando he llegado, yo he visto esto y digo ¿Pero qué es esto? Pues mirad todo lo que tiene aparte Las joyitas Sigue teniendo las joyitas Aquí hay gente Y allí, en esa parte que hay gente Donde están ellos Que no quieren Eh, eso son mascarillas Son mascarillas que él trae Ahora se las miraré A ver si veo de estas monas Que os gustan a vosotras Aquí sigue teniendo Mirad la parte del joyerío Ya lo sabéis Pero mirad eso Ahora lo que sí que voy a mirar Son los colores de los Eh, ya os lo he dicho De esto No lo había visto No me había dado cuenta Que es Eh, lo de Mercadona Pero oye Si en Mercadona son 4 euros Y aquí es 1 euro Pues nenas ¿Qué queréis que os diga? Y encima si lo ponemos de tope Pues no Eh, tiene también spray fijador Ahí Spray fijador O sea Ampollitas de la cabina Ahí tiene O sea Estoy flipando totalmente Bueno Eh, no sé Si mañana Hoy es sábado Mañana veréis el vídeo Y nada Pues eso Que ya Os seguiré informando Y contando cositas ¿Vale? Ala Mirad como estoy disfrutando Igual que disfrutaríais vosotras Hasta ahora mismo Hola Bienvenidos y bienvenidas Un domingo dominguero más De las compras del sábado Sabadete Bueno Ayer os puse algo en comunidad Pero Oye No se puede tener todo en esta vida A ver Se tiene que tener lo que Lo que se pueda Bueno Que nada Fue nada Eh Salir Desayunar Bajamos a Disculpar Porque es Con mucho glamour Como veis Hace calor No me he puesto el Hoy hace un poquito más de calor No me he puesto el Ventilador Porque ya Está ya Ahora paro Y ya se me va el calor Es el aro también Que si realmente Es más potente Y da un calor Que lo flipáis O lo digo yo Bueno Pues entonces Nos vamos a desayunar Y digo Vamos a bajar al chico A ver si Ha traído ya algo Que empieza Como que a refrescar Igual Pues ha traído cosas Lo tengo en esta caja Eh Ya sabéis Bueno Eh Voy a ir sacando A ver Me compré Este suéter Del mercadillo Total A ver Ya le he quitado una Es para vídeos Para que se vea el rojo Pero mirad todo como es Mirad que es todo Y es así Con volantito Aquí tiene uno Aquí tiene otro Eh Y me lo compré En este color Y Esto no me gusta Pero como es para eso Estas dos flores Se las voy a quitar Demasiado cosas Y están pegadas Que no están cosidas Ni nada Que se despegan Pero veis Solo veis hasta aquí Se ve así Algo Y en rosa Y me costó cada una 3,99 Pues yo digo Pues me las pillo A 3,99 Me pillé dos Y me pillé dos mallas Dos mallas Que yo siempre en invierno Voy con mallas Porque llevo botas Botines Y me gusta ir con las mallas Porque es lo que más fácil Me viene Para los botines Para las botas Y como aquí hace Fretorro De repente es un calcetín Un buen calcetín Y no hace frío Y si llueve No pasa nada Quiero Y eso Pues eso Me compré eso Dos mallas Y esto Eh Las mallas Creo que a 10 euros Es que en el mercadillo Ya sabéis que es barato Y las quería Porque en Pili Mili Me compré otra Pero no son mallas Son pantalones Pero bueno Bien Y entonces Fuimos al chico Y cuando llegué al chico Creo que habéis visto el clip ¿No? Lo habéis visto ya Bueno Pues este es el resultado De lo que tenía el chico Empecemos Le vi esta Esta por probarla Porque es muy parecida Digamos A la de Essence La cristal Mirad La tenía Es muy parecida Y tiene un nombre Que se ve a duras penas Blackstash Es de Letizia Well Y me gustaron los colores A pesar de Letizia Well Quiero que veáis Mirad que bien acabadito está Es que Letizia Well se está poniendo las pilas de una manera Y Mirad que con espejo Con su espejo Que no distorsiona O sea Tiene su espejo Por dentro también Mirad todo con plata Y mirad los colores Tiene Mate Y con brillito Y con shimmer También tiene Este por ejemplo Brillito Este y este También Después Hay tres Y este también Y luego hay mate Este como si fuese colorete Este también digamos Colorete Pero mirad Vamos una paletita Que me pareció Y yo digo Oye Va a ser de Letizia Well Yo digo Pues mira Dámela Y la pruebo Porque no me desagradó Y es eso Que me recordó A la colección cristal De Essence Vale Después le vi Esto Yo digo No sé Si lo Esto es La propaganda Que nos envía Que ya sabéis A ver Maquillalia nos envía Propaganda De estos sobrecitos Que sabéis Que nos va mandando Y de Ciaja Y todo esto Nos manda Pero Ella tenía sobres De estos Ciaja Yasmín Mascarilla Antienvejecimiento Con ácido hialurónico Vale Para piel madura Lo que me hizo sospechar a mí Que no era De estos de muestra Es esto Que esto parece ser Que está enganchado O sea Como si fuese Los hierros Estos que enganchar Iban poniendo Entonces yo creo que esto es Venta al público Entonces Me llamo O sea Que no es igual ¿Veis? Me llamó la atención Y yo digo Pues mira La voy a coger Así que cogí esta Que era de jazmín Para piel más madura Y digo Y esta Es de alabarse la cara Y ya está Y la pruebo Y en paz Vale Después Aquí os recuerda esto Os recuerdo algo Cogí los polvos matificantes Estos Mineral Polvos minerales Estos son de odona Para sellar Pero ya sabéis Es que va todo a la misma A la juda Tenía varios tonos Yo cogí este Igual el sábado Le cojo blanco Le cojo Porque tenía un montón De tonos Tenía un montón Y yo cogí este Y son polvos Y está lleno O sea Que está hasta arriba Que no es decir Es que tiene No, no Hasta arriba Esto también Sigamos Eh ¿Os acordáis que os dije? Tengo que ir a Mercadona A comprar Los Jumbos Para Para Probarlos más ¿Qué Mercadona? Ni qué Mercadona Nenas De De Leticia Oel Creo que son No sé De Odona Pero mirad los Jumbos Mirad que verde Más bonito Pero si esto Mirad el verde Este no lo tenía Mercadona Este verde Es que el problema Es que este no lo tenía Mercadona Este es el que dije yo Que quería reponerlo Porque lo veía así Un poco en precario Pero claro Del precio de Mercadona Este Como comprenderéis Mercadona se va a quedar Miradlo Este es más marrón Es más marrón No me molesta Que él es más fuerte Miradlo Pero también Mirad Es Es el mismo sistema El tapón Oye Y ahora se me mete Es que tengo un doble escritorio Ah no ¿Dónde está? Que se me han vendido En el doble escritorio Ven aquí Está aquí Y ahora suelo ¿Qué sería un vídeo? Hace días que no me cae nada Hacía días ya Eh Bueno pues ya está Aquí Ápate Y luego coge este azul eléctrico Este azul eléctrico Que Mercadona creo que no lo tiene Que lo tiene más así Tono pasteloso Pero este es más fuertote Yo lo quería más fuertote Vamos a ver qué tal Veis Este es más fuerte Que el de Mercadona Sí Entonces ya tengo los Y tenía estos También tenía creo que en plata Y no sé cuál más Que digo no Esos no Porque era plata Y no sé qué color más Son retráctiles Son de estos que dan vueltas Veis los papelitos Pues tres Estos tres Después tengo Oh de verdad Qué calor Ya tengo uno Pero le vi Que ha traído nuevos Ha traído nuevos Y de estos También ya sabemos De quién son Ha traído estos Y el color Es este rojo Mira Es que es un rojo No sé qué llevo Es precioso Mirad Lo bajo Porque he visto Muchas youtubers Que hacen así Mirad el color Mirad cómo es Y el labial Hace plas Y se parte Vamos a ver Podemos pensar un poco Bajarlos Si vais a hacer La prueba igual Se hace igual Mirad Mirad ¿Veis qué bonito? Es un rojo cereza Es precioso Es precioso Este es el número Es bueno Es de la colección Cristal El número 2 Pues el número 2 Luego cogí este Este es precioso También Mirad También veis No es igual Este es más rojo Lo veis Y este es más fucsia Y mirad ¿Veis? Se saca todo Y miradlo Pero para hacer la prueba Alma de cántaro No me lo baj Que lo partes Pues no he visto yo Labiales partidos Por hacer eso ¿Veis cómo es? ¿Veis cómo no es igual? Es que no es igual Y al hacer así También cambia Porque es la colección cristal No es el mismo Este es más fuerte Se ve más cereza Y este es más suavecito Pero Que me gustaron los dos Y ya sabéis Los precios Que maneja este chaval O sea que No, no he terminado Luego También le vi estos A ver Estos No sé A quién A quién se parecen Será alguien Pero no me acuerdo Le cogí a este Que tiene el pitorro Este sí No sé quién Debe ser alguien muy conocido Pero ahora no me acuerdo No sé quién Y le cogí este tono Ya sabéis Mis cantosidades Me gusta mucho este tono Y este también ¿Veis? Mirad qué tono No voy a empezar a abrirlo No lo quiero abrir Porque es que si no Lo dejo cerradito Pero son estos dos tonos Miradlos ¿Veis? Es que son buenísimos Es que encima son bonitos ¿Eh? Es que de verdad Mirad los tonos Qué bonitos Este es el número 3 y 4 3 y 4 Esto va todo por número Y este que os he enseñado El 3 O sea los cuadrados Es el 2 y el 3 Y tengo otro Que es rojo Pero no es de la gama cristal Es de otra gama No sé A ver Después Tenía ahí mogollón Le cogí solamente una Yo digo voy a probar Esto pesa Eh ¿Os recuerda algo esto? ¿Os recuerda algo? Bueno pues aquí está Por esta parte es el labial Y por esta parte es la sombra en crema Ya sabéis de quién es ¿No? Y pesa O sea seguro que pesa O sea no es Esto es gordo El cristal O sea el metacrilato Es gordo gordo ¿Eh? No es No sé Podéis ver El volumen de metacrilato Que tiene O sea Pues le cogí este Y yo digo voy a probarlo Porque el labial me gusta Y tenía más colores Pero digo mira Primero probaré uno Y si Si me gustan El sábado que viene Arraso con más Porque Ese se lo cogí Después le cogí Porque salió De los Stay Matte Ya sabéis que salió Bueno No sé dónde tengo los Stay Matte Porque como los guardo Los saco Los vuelvo a guardar Yo no Yo de verdad Tengo una cabeza Eh Están todos aquí Si es que están todos aquí Pero es que los quiero que lo veáis Quiero que lo veáis Salieron Simples El envase Simple Del Stay Matte No sé dónde están ahora Pues lo siento Porque no Bueno Era normal El Stay Matte Normal y corriente Los de Maybelline Pero qué pasó Que hicieron una edición especial Os acordáis No sé si lo habréis visto Con dibujitos Eh Le Le subieron el precio Si Por estos dibujitos Que yo no sé Son La bola del mundo Ya veis Estos son de Odona Cogí este Que es muy de mi color Este es el número 5 Y cogí Este marrón Que también para ahora Para invierno Es este marrón Que es el número 3 Y también es de la colección Que sacaron Que una edición especial Una edición especial Una edición especial Con dibujitos Ahora ya la tenéis Por un euro ¿Qué es? Un euro Aquí está Ya está Bueno Después este Este no lo quería coger Pero él insistió Insistió Porque todos estos labiales Estos no Pero normalmente Estos Todos los de Leticia Well Y sí Odona Y estos suelen durar 24 horas No duran 24 Pero por las mascarillas Duran bastante Y no tienen transferencia Os lo digo Porque los he probado Y lo sé Y tienen O muy poca transferencia Y ahora que llega el invierno Menos Y me insistió Y dijo Coge este Es un triángulo ¿Veis? Uno Y aquí Tiene el espejo Aquí tiene el espejo Es enorme Es enorme O sea Esto es enorme Es gigante Yo no sé Los gramillos Que tendrá Más pesa Esto pesa muchísimo Intenso Leticia Well El intenso 24 horas ¿Lo veis? 24 horas Y me dijo Cógele Y me lo llevé Claro Pues me lo llevé Y ahora vais a ver Digo por labiales Porque Vamos a ver Lo habéis visto en el vídeo Creo que os he puesto en el vídeo Todo lo que tenía Pero digo La semana que viene más Porque faltaban colores De los que os voy a enseñar Faltaban colores Y quiero arramblar Os los enseño Y me decís Si os recuerdan a alguien ¿Os recuerdan a alguien? En serio Yo cogí Vamos Fuimos a Druni Y creo que estaban en 16 euros 16 o 17 euros Es que es igual 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 En fin Yo cogí este rojo Está súper precintado Yo cogí este Miradlo Este Este es el número Tiene número Esperaros que ponga Vista de águila 63 Yo Este rojo Luego cogí este Mirad también Que bonito es este De mi estilo Total y absoluto Este es el 62 62 63 Y Este es el 71 Y también así en tono Veis Rosa quemado Que me gusta muchísimo Pero no me digáis Que no es igual Que Ya sabéis Que no me gusta Es que sí Es que fuimos a Drede Y todo Porque está muy cerquita Y digo Vamos a Druni Y mirad De verdad Pues nada Pues estas Fueron Las compras Yo creo que A ver Estoy quitando A lo bestia Con una toallita mojada Porque es que si no Esto no hay manera De quitarlo Pues esto es lo que compré Yo creo que esto Yo para mí Que no me lo cobró Lo tenía allí Me lo dio Creo que no Yo creo que No lo sé Creo que no No lo sé O sí O me cobró Pues un euro Pues esta La mascarilla de jazmín La paletita Que la probaré Porque también La veo La veo muy currada La veo muy currada Y los colores Ahora para invierno Me parecen que están Muy bien Y la paleta De verdad Os digo que está Super currada Que puede ser Perfectamente No sé Pues eso Me recordó mucho A la cristal de Essence Me recordó muchísimo Pues esta Los polvos Que ya sabemos Los tres Que ya sabemos Si es que son iguales Nenas Si es que son igualicos De verdad 16 euros Mirad lo que me he gastado yo Si es que es increíble Los dos de la super colección Que sacó Que me faltan Claro Yo cogí este También un poco rosa quemado Que me gusta a mí Y este Pero tiene Rosa Fucsia Pero estaban Arrasados O sea Con estos Y estos Habían arrasado Y faltan colores Entonces quiero colores Bueno Estos Estos Tres Cogí también Ya los veis Este Intense Que no tengo Ya lo probaré Que debe ser Pues de la misma gama Estos dos Estos dos El de Ya sabemos quién Que pez un quintal Los tres lápices Que dice que traerá más colores Los tres lápices Habrán más Y los dos Esto Que me encantan Es que es un color Son unos colores Que me encantan Por mis tantos dólares Y luego eso Pues las blusitas estas Porque tenían ahí ristras Que son nuevas Van con etiqueta Y ponía 3,99 Y ya está Y luego la vi en rosa Y digo Pues para vídeos ahora Que se vea todavía Y es eso Que para la calle no Porque tienen estos floripondios Que ya le he quitado uno Pero bueno Y si no los dejaré En esta Y en rosa bebé Muy bonito Rosa bebé Muy fino Muy fino En mona En mona Igual pero rosa bebé Y dos mallas Una de las mallas Tiene a los lados Pues como si fuese Todo Como os lo diría Así Esto Todo lleno de perlas Doble perla Doble diamantito Que va todo al lado Ya sabéis como Y la otra Como es Creo que tiene una imitación De cinturón Así redondo Así enganchado A veremos si me vienen buenas O no Porque no me lo he probado Y lo de Pili Mili Otro pantalón Y ya está Pues bueno Estas han sido Creo que han sido Unas compras estupendas Ya lo veis Unas Imaginaros Que el sábado Vamos a volver otra vez Por eso Porque quiero Todos los colores de este Y todos los colores de este Obviamente quiero todos los colores Es que los quiero Y si tiene más de estos También Es que voy a cogerlos Y ahora voy a decir Que está el chico Que nunca quiere salir Que las tímicas Y tienes que salir Y hay una chica allí con él Que siempre está con él Y se llama María Miralles Linares María Miralles Linares Hola Que estás suscrito Bueno María Está con él Ayudándola a vender Y lo que va a hacer Para la gente de Alcoy María lo que va a hacer Bueno Está así Pues despachando Todo esto María lo que va a hacer Es poner Allí En el puesto De este De todo esto De maquillaje Pues se va a montar Ella un chiringuito Y va a hacer Maniculas Maniculas Semipermanentes Pues todas estas Las cejas Bigotillo Todo esto Para que la gente de Alcoy Por favor Que lo sepáis Que la gente se está buscando Mucho la vida Porque está la cosa Y esta chica María Eres María Y voy a decirlo María Miralles Linares Me lo has puesto todo Hija mía Yo todo Te lo digo Todo Está manchado De pintarabios Y es una chiquita Bueno Es un encanto De chiquita Es que de verdad Además es que me caíste muy bien Ve guardándome Para hacerme la manicura Ya que estoy Es domingo Ve guardándome Que tengo que hacerme la manicura Veis La chica Se va a poner a hacer manicuras En el mercadillo Que te puede costar sentarte Y si tiene una mesita Y que te haga la manicura Todas las semanas Vas todos los sábados Que todos los sábados Voy a venir A tal hora Y me voy a hacer la A las 11 Guárdame Que me hago la manicura Y me lo hace la chiquita Que también Hazme de paso El cejón de tejón Y te hace el cejón de tejón Ya veis Y entonces Por favor La gente de Alcoy Que ya sabéis Que está en la huerta mayor El mercadillo Esta chica Va a hacer eso Y sin ningún problema La chica lo va a hacer Precio súper económico Ya me lo ha dicho Que lo diga Precio súper súper económico Y esto es para gente de Alcoy Hombre Si hay gente de Cozentayna O gente de Ibi Que viene Alcoy Al mercadillo También lo sabéis Cozentayna está en la un de Muro Gente de alrededor Pues el mercadillo de Alcoy De los sábados De San Roque Que ahora está en la huerta mayor La chica El chico que vende Todas las pinturas No le compré nada De pulserío Y todo esto Porque no Le compré esto Que era todo novedad Y estuve hablando Con la chica Y eso De acuerdo Pues nada Espero que os haya gustado A mí me ha encantado Porque ha sido Ya os lo dije Y él me lo dijo Ya traeré Que pase un poquito Todo esto Que ya traeré Con esto lo flipé Os juro que me quedé muerta Yo digo No puede ser Y le quedaba nada La gente había arrasado Os lo prometo Habían arrasado Con estos y con estos Yo digo Espérate que la semana que viene Vengo yo Aquí pronto A por todos los que me faltan Ya te lo digo yo Y esta ya la probaré Y a lo mejor Un tono más bajito Ya veremos Este tono me gusta Bueno ya lo habéis visto todo Espero que os haya gustado Mucho Estas fueron mis compras Compritas del sábado Sabadita en un domingo Dominguero También me compré esto El otro rosa Las dos mallas Y otro pantalón De peli mili Para la calle Porque tengo salida A la calle Y yo creo que ya Después de enseñaros Todo esto Y que os haya gustado Mucho Y seguro que me hacéis Preguntas y decís Pero vea Tan barato Lo sé que me lo vais a decir Porque es que Es para fliparlo Como lo flipé yo Porque es que Lo flipé Yo digo ¿Cómo es posible? Pues esto es así Esa mía En fin Que yo creo que Después de todo esto Todo esto Y que paséis un buen domingo Yo creo que ya Hasta aquí Muchísimas gracias a todos Por verme Como siempre Suscribiros, suscribiros Suscribiros Darle like, like, like Hasta que se rompa el dedo Comentar, comentar, comentar Comentar, comentar, comentar Y como siempre os digo Yo os diré Que nadie, nadie Os quite la sonrisa Porque a mí Esta que está aquí sentada Nadie, nadie, nadie Pero que nadie, nadie, nadie Se la va a quitar Hasta la próxima Y recordad Ser felices Muah Mua Gracias.